Ay, se me olvidó pagar los recibos. Ay, miren la hora que es y no he consignado. Ay, ya sé, voy a llamar a DomiExpress. DomiExpress Soluciones. Encomiendas, compras, consignaciones, pago de servicio, comidas rápidas. Comunícate 320-644-5700. Búscanos en Facebook como DomiExpress Puerto Boyacá y en Instagram DomiExpress PTO Boy. DomiExpress Soluciones. DomiExpress.